Vamos a empezar con este dibujito. Tengo nervios, hace mucho que no dibujo nada de Sheetsign, la verdad. Aún no me he leído el libro, sigo esperando que llegue a México. Same, la verdad. No os preocupéis que no va a haber ningún spoiler, ¿vale? Estos serían más o menos los tres protas, por así decirlo. Esta va a ser Denise, este es Luca y este es Alan. Y están en el metro. Trapecio es ítem. Que es que no para. Un día que nos pillen un poco tristes o debatiendo sobre... ¿Te imaginas que estamos un día así en plan, a ver qué pasa, no sé qué? Y empieza a sonar eso. Me cago encima de la risa. Es que no puedo más. Quiero que la goma también sea este pincel, ¿vale? El de pintura es el que uso siempre, el Nico Rull en Procreate. Vale, Luca me va a llevar el abriguito rojo. Sé que ahora está horrible, pero os juro que luego tendrá sentido todo. Va a llevar pantalones negros o vaqueros, no lo he planeado mucho. Lo de encima es una mochila. Vale, esto va a tener como borreguito de este por dentro. Yo voy a hacer como manchas así para divertirme y luego se van como perfeccionando, ¿sabes? Así hago todo. ¿Puedes explicar para qué sirve el color base? Pues mira, yo lo tengo en una capa. Si te das cuenta, esta en la que estoy pintando tiene como una flechita hacia abajo. Entonces yo cada cosa que pinto solo se pinta sobre lo que he pintado. Entonces de esta forma yo he hecho una silueta que me gusta y así no me salgo. Entonces para hacer el pelo hago así a lo loco y aquí no ha pasado nada. Denise siempre va a ir de mostaza. Quiero que sea un dibujito como muy... como si fuera una foto analógica. ¿Sabes qué me gusta? Pero eso ya se verá más al final, en plan cuando haga el metro de fondo. Estaban a ser las típicas barras amarillas, cartelitos detrás y tal. Y quiero que quede muy chuli. Esta niña me va a llevar esto así. Igual le pongo un vaquero. Felicidades, eres Coraline. ¿Prefieres Photoshop o Procreate? No me decido porque cada uno tiene sus cosas. Photoshop es más completo sin duda, pero Procreate gana en comodidad. En que como es en el iPad te lo puedes llevar a todos lados. Y en simpleza porque Photoshop muchas veces con los comandos... Bueno, si te sabes cómo suena en el teclado no tienes que estar tan por toda la pantalla así. Pero es que Procreate es más intuitivo. Entonces es más fast, más rápido, ¿sabes? Siento que es más casi como dibujar en la realidad, no sé. Photoshop es mucho más completo y pues hacer absolutamente todo es increíble, tío. Bueno, las cejas luego las perfecciono, ¿vale? Que es que ahora mismo van a aparecer. Este niño ahora mismo me parece un BTS. ¿Veis esta ceja que es un...? Pues luego hago así. Y luego la voy perfeccionando pero con la goma. Que es lo gracioso. Y estas pieles... Luego eso, lo cambiaré tantas veces que las pieles igual luego acaban siendo verdes. La verdad que voy a empezar a ambientar el fondo. Esta vez no lo quiero dejar para el final. ¡Ay! Esta es la iluminación que yo quiero para este dibujito. Gemma, Luca, Suprema y Balan, Suprema así. Eh, Luca, Suprema así. Vale, esto van a ser las ventanas. Yo luego borraré así. O sea, ahora lo voy a medio borrar porque me distrae mucho. Pues solo para plantear los colores más o menos. Eh, aquí van a ir cosas de estas de agarrarte. No sé, no entiendo. Lo pongo así para plantearlo que me distrae mucho. Pero bueno, se entiende, ¿vale? Me da en el cercanías al atardecer vibes. Esas quiero que sean las vibes. Vale, esto va a ir así. Mi propósito para este directo es que se empiece a ver bonito antes de que acabe el directo, ¿vale? Hay que empezar a tope, gente. Para pintar hay que empezar a tope. Más o menos. De verdad, parece que se han hecho una rinoplastia todas y están con las vendas ahí. Eh, con la cara loca, ¿verdad? El color que quiero. ¿Puedes seleccionar ese? Este Alan se parece al tipo este de fuego en Avatar. Mira, con Avatar hemos visto Paddy y yo como cuatro capitulillos o así. Y no nos ha enganchado de momento. Pero, joder, a la gente le gusta tanto. Y claro, a mí el rollo de los elementos y todo eso me encanta. Entonces, joder, yo quiero seguirla. Pero seguro que mejora. La serie es como un poquito más infantil de lo que me esperaba. Vale. Eh, los bracitos luego tendrán sentido. Porque no le van a dar tanta luz. Estoy curiosa por ver cómo vas a arreglar a los personajes. De hecho, voy a quitarle el iris porque trabajo mejor. Sin verles la cara. Siento que no tienen alma y que yo se la voy poniendo poco a poco por inventarme algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, por cierto, no estoy viendo ninguna foto de iluminación ni nada. Debería hacerlo, quizá. Pero es que me apetece divertirme. Es el propósito de este dibujito. Es que la iluminación de las caras quiero que sea entre roja. Y las sombras van a ser verdosas por las luces del metro. Debería pintar un cuadro un día para ver qué tal se me da. Eh, mal. Spoiler mal. Pero quiero probarlo. Es uno de mis propósitos de este año. Lo podría hacer en directo. ¿Sabéis qué es lo malo? Que me voy a drogar con la pintura porque mi habitación es muy pequeña. Y sin luz natural no puedo, además. Tendría que ser de día. Vivo en una calle bastante barrio. Puede pasar el frutero. Puede pasar la vecina gritando. Mira, yo cojo el aerógrafo este, el fusión extra suave. Y yo les voy añadiendo vida poco a poco. Payasa. Esto me lo enseñó un profesor. Un consejo muy valioso que yo no me había dado cuenta. Y es que en los cuadros, toda esta parte de los ojos y la nariz, como con más mucosa y más cosas, tiene subtono rojo. En la frente, más amarillo, es un subtono muy pequeñito. Y en la barbilla tira al azul o al verde. Porque la barba tiene un subtono verde. Por eso las drags, por ejemplo, para corregir la barba, se ponen como todo esto rojo. Porque rojo y verde hace gris, entonces como que eliminan el verde. Entonces tú coges la barbilla y va a tener un subtono así, pero muy sutil. Este niño va a ser más gris, la verdad. Este niño tiene un déficit de hierro que cuando vaya al médico de cabecera, le va a caer una que lo flipas. Luego pierde sangre porque se pega con la gente. Tú verás. Yo es que no soy yo la que te lo tengo que decir. Es que eres tú el que te hay que darse cuenta de esas cosas. Luego la anemia te va a hacer ¡pam! Yo durante toda la novela... Alan tiene la nariz fea, no sé qué. Yo le dibujo a Alan la nariz puto preciosa siempre. Sí soy. También va a tener ojeras. Pues porque no sé por qué. Porque es porque le pega. Es cierto, lo estoy haciendo todo en una capa. O sea, esto... Es cierto, si queréis una playlist buena para dibujar ya que estoy, ahora contesto a lo demás. He metido en mi Spotify, que he hecho una playlist que se llama Mi Burbuja. La portada he puesto a un astronauta con girasoles. Y es la que más me inspira para dibujar y para todo. O sea, son todas tipo... A ver, hay cosas actuales, tipo he metido radiohead y cosas así, obviamente. Pero es todo bastante orquestral. Hay mucho piano. Bastante día lluvioso, you know. Este chiqui se delinea las cejas con qué cariña. Comparte el secreto. Jemi, ¿cómo le hago para dibujar ojos? Depende. Observar muchos ojos, supongo. Yo ahora mismo no estoy dibujando ningún ojo. Estoy haciendo manchas hasta que salga un ojo. Siguen siendo un poco que dan miedo. Pero a que ya no dan tanto miedo como antes. A que ya va pareciendo que va a salir algo. Me estoy empezando a saber las canciones de esta playlist. Mira, voy a coger esta forma que no me ha gustado. Y como hoy no hay normas, pues lo hago así un pelín más grande. A este señor... Le voy a rebajar pelito por aquí. Qué buenas vibras dan tus directos. Oye, muchas gracias. Vosotros también me dais buenas vibras a mí, la verdad. Cuando me abrí tweets dije, tío, ¿y si yo qué sé? ¿Y si a la gente no le mola lo que hago? ¿O se mete a alguien a liarla que flipas? O, joder, tío, no sé. Igual son tonterías, pero en el momento te da un poco de miedo. Estoy blesser, la verdad. El fanfact es que mucha gente me dice siempre que el personaje de Luca se parece mucho a Pade y el personaje de Denis se parece mucho a mí. Y a ver, yo en mi cabeza no me los imagino así. Luca me lo imagino con una cara inventada y Denis con otra cara inventada para empezarte los ojos azules. Pero eso es verdad. Pero es que el fanfact es que yo cuando inventé a Luca y le dibujaba y todo no conocía a Pade. Y encima Luca, no sé, algo gracioso, es italiano y Pade, bueno, es griego, ¿no? Es tan cerquita. Es muy heavy. Y yo cuando creé a Denis tenía el pelo aloemo marrón, o sea, castaño, larguísimo. Me lo corté en 2016 exactamente igual que ella porque me gustó. De dibujar tanto a Sparkle, la del pelito blanco, mi subconsciente me dice tiñete de blanco. Paso, paso, paso. Es un tiempo que no tengo y además muy posiblemente fastidiarme el pelo. Los tintes fantasía para mí ya no me gustan. O sea, no me teñiría de fantasía, la verdad. Y ahora mismo de mi color natural tampoco, pero sé que en algún punto de mi vida igual lo volveré a tener de mi color natural, igual cuando sea más mayor. Pero es que creo que el negro me queda muy bien. Me gusta mucho. ¿Sabéis quién se parece muchísimo a Denis? Que me la imagino con su cara más o menos. Es la prota de la serie esta detrás de sus ojos, Behind Her Eyes. Es nueva de Netflix. Pintar a veces es frustrante, frustrante, por eso, porque el resultado necesitas mucho tiempo hasta que se empiece a ver algo. Pero yo a Denis ya le empiezo a ver la cara como más linda, ¿sabes? Pero hasta que llegas aquí pues estás un ratito y dices joder, me está saliendo fatal, lo voy a abandonar. Y yo así durante toda mi vida, muchos años. Entonces esta es la prueba de que no abandonéis. Oye, que el pobre Luca tenía el móvil en la mano y le he omitido el brazo totalmente. Así más o menos. Habéis visto cómo estoy haciendo la sombra del amarillo, ¿no? Y contadme, Porter, ¿cómo es? A ver, porque os juro que es de los grupos que más me ha dicho a la gente que escuche. Si me lo recomienda todo el mundo, entiendo que es mi estilillo, ¿no? Así alternativillos o indies o experimentales. Y otro día lo veo. Luego le hago el... el este a la mochila. Oye, ¿veis que el boceto ya no me hace ninguna falta? No voy a borrar la capa para subirlo a Insta y que parezca que subo cosas. Pero ya no me hace ninguna falta. No me gustan las cejas. Pero no quiero que tenga tanta cara de penita. Si no más... Un poco mala hostia. Porque es un tóxico de mierda. Eso es mi personaje. Y la protagonista también. Eso es un tóxico de mierda, pelotudo. Va a ser el siguiente paso que voy a hacer, efectivamente. Aquí esto, pero ya lo haré. Pues nada, gente. Lo seguimos. De momento el dibujito va así. A ver, hemos avanzado mucho, ¿eh? Al principio del directo no había nada. Vamos, estaba solo esto. Está ya en un punto medio bastante chulo. Me gusta cómo va quedando. Va a quedar muy bonito. ¡Suscríbete!